Hey, empezamos de cero, ya prendí la banda, ando tocando el cielo Ando con la people prendido con mucho fuego, lo que hacen me viren que me chupen todos los huevos Yo no creo en Dios, soy amigo del diablo, me miro al espejo con los problemas que cargo Que se solucionan cuando para calle salgo, asuntas y es ilícitas combinadas con trago amargo Dando ritmos, estando drogado, ojos rojos dejo con patadas te estoy dando Yo no creo en la suerte, por eso no juego dados, te corto los dedos, los haters, queda claro El duplo es caro, yo le doy a 23 triples y la clava laro, te paro como el halo, algo muy insano Billetas y mujeres me esperan, me dijo el taro, paro En el hood, hago hip hop, raperitos malos que solo hacen tiktok Te llego las 12 o'clock, no te metas en mi barro, te saco la clock Tú que piensas que dispara, yo hago lo que a mi me da la gana Pana, yo rapeo toda la semana, hey, no creo en los fecas doble cara Esta gente hoy en día está criticando siempre clases sociales Recuerden que para el rap se necesita tener un poco de modales Soy tan rapero que puedo partir cualquiera de las instrumentales Tengo la virtud, con mucha actitud, tengo plenitud, soy un espíritu inomable Todos quieren llegar a la cima, pero ninguno quiere escalar Yo sigo escalando día a día encima de cualquier instrumental En mi ser tengo armonía, en mi cabeza la paz mental Ya llegó quien se las liga, soy el mesías de este track Piraña la espera pa' poder pararme, por más que tratan no puede lograrlo No quiere alcanzarme, no soy a su alcance, eso como alcanza hay que eliminarlo Con locura, sin censura, represento la cultura, una aventura con ira Soy la cura, con mi escritura, no soy cara dura Con la rima, tengo cintura pura, así que mira Así le pego, con maleanteo, lo meneo, mientras lo noqueo Lo dejo sin voz, rapero de acerrín, maleante de cartón Este es mi ton, mi maldición son Tengo raperos, pero siempre de primero Lo siento de vana, pero ando sincero Se creen la bala, porque tienen barra Pero no se sabe ni una puta escala Te vuelto al rap, les voy a enseñar lo del tiempo ya Una clase yo le voy a dar, empieza la lección 1 o 1 del track Meto y le meto, coqueto, quieto, traqueto Con tono, tamo tosiendo, con tema to 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 reto Tiempo que pone, que pone, come, que pone con tono Codo todo high, pero no un castone Me fumo un tabachi, tabaquín del taco Taba con la miji mexicana, bajo, bajo, suelo abajo Huele como a grajo, no me importa porque siempre yo le vendo fajo Mira lo que trajo, casi me mal viajo Trajo más hachis que la planta, jajo Ha ha